A uno lo tratan diferente de acuerdo a cómo te veas, me ha pasado. Me han tratado diferente, ahora estando flaca me han tratado diferente siendo gorda y lo he dicho en varias ocasiones. Pasé por una bulimia, fui tratada diferente durante esa bulimia también. Y esa exposición y esa presión que uno siente de cómo te están tratando es lo que a lo mejor lo lleva a uno a tomar decisiones que después nos cuesta confesar, como que yo me he tomado un montón de laxantes, cuatro tipos de laxantes diferentes al mismo tiempo para yo poder sentirme flaca. Hay varios tipos de bulimia también, una que te depura, la otra que no te depura y en estas enfermedades podemos aquí tener todo un programa de eso. Pero sí, obviamente da pena porque uno sabe que lo que está haciendo está en contra de tu salud, pero si eso te va a llevar a lo mejor a verte de una manera frente al espejo que a ti te hace sentir mejor, a veces uno no piensa.